Es un hecho, ¿verdad?, que CBA ya está migrando de lo análogo a lo digital. Podemos decirle que esta es una transición para mejorar nuestro servicio y ofrecerle lo mejor, como siempre estamos acostumbrados a hacer, todo sea para nuestros clientes. Tenemos muchas preguntas de nuestros clientes que nos dicen cuándo va a ser, me voy a quedar sin cable, cómo va a ser todo ese proceso. Por eso, yo solo les puedo decir que por los momentos eso es casi un hecho que sí se va a realizar, pero es poco a poco. Entonces, si tienen dudas, consultas, preguntas, pueden llamarlos al número de San Juan Pueblo, que es el 3160-2179, para nosotros ayudarles a responder todas las preguntas y dudas que tengan y tenerlos al tanto de este cambio que está por realizarse. Además, sabemos que hoy en estos días hay buenas promociones para las bajadas, se están dando más megas, cuéntenos. Correcto, como CBA siempre pensando en el bienestar y lo mejor para nuestros clientes, ¿verdad? Ahorita en el mes de agosto tenemos promociones de más megas a un precio muy accesible para nuestros clientes, porque sabemos la necesidad de que ahora todo es virtual, clases en línea, trabajos en línea, entonces tenemos paquetes de 10 megas por 599 lempiras, que es un precio bastante accesible y una velocidad bastante razonable para un manejo de que sea de los clientes para sus trabajos o clases virtuales. También es importante poderles decir que Cablevisión del Atlántico está premiando a los clientes puntuales. Correcto, así es. Lo único que deben hacer es cancelar el mes de agosto. El 17 de septiembre se estará llevando a cabo la rifa, que son tres tablas. Usted puede ser uno de nuestros felices ganadores, como sabemos, ¿verdad? Que también los niños reciben en clases, hasta incluso los adultos pueden gozar de ese premio que CBA está realizando. ¿Qué más le pongo a decir a toda la amable cliente? Les puedo decir que se aboquen a nuestras oficinas para preguntar sobre nuestras promociones, sobre la rifa más a fondo y saber cuáles son los beneficios de estar con CBA. ¡Gracias!